Viviana Alvarado es una joven policía que impone la ley y el orden en las calles. Su belleza ha cautivado a muchas personas, ya que sus fotografías se han viralizado por diferentes redes sociales y medios de comunicación. Esto dijo cuando la entrevistamos para HCH. Así es, orgullosamente pertenezco a la institución policial. Para mí es un gran orgullo pertenecer a una institución apostólica que se dedica a lo que es a servir al ciudadano. Como dice nuestro lema, prevenir, servir y proteger. Bueno, Viviana Alvarado, ¿cuál es todo su nombre? ¿De dónde es usted? ¿Cuántos años tiene? Mi nombre es Viviana Yamileta Alvarado de Eras. Soy originaria de Santa Rosa Copán. Actualmente resido en el Paraíso Copán. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 19 años de edad. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en la policía? Para estudio es un año el que estamos en la institución, en el Instituto Tecnológico Policial. Y ya de estar en la calle, de andar operativamente sirviendo a la ciudadanía, tengo seis meses. Viviana, ¿y qué es lo que ha pasado en los últimos días? Porque sus fotografías se han viralizado en los diferentes medios de comunicación como en redes sociales. Pues admirando mi belleza, como dicen todos, muchas gracias a los que son ustedes, los medios de comunicación, la gente de Tocóa Colón que ha comentado muchísimas cosas buenas. Cabe dudar, ¿verdad? Que siempre hay comentarios que no son buenos, pero igual yo siempre voy para adelante. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué le han platicado cuando la ven en la calle, cuando le llama a su familia, a sus amigos? Pues para mí, hace poco me dirigí hacia la farmacia, compré unas cosas para mí y hay una gente hablándome, ¿verdad? Una foto y entonces pues hasta ahorita eso. Y sí, muchos comentarios buenos, siga adelante. Mucha gente que me conoce de acá de Tocóa Colón comentó que pues muy honrada, muy honesta, muy amable porque eso es lo que yo soy, social con la ciudadanía. Bueno, voy a hacerle una pregunta que seguro muchos caballeros están pensando. ¿La policía Viviana Alvarado está casada, está soltera, tiene hijos? No, estoy soltera, no tengo hijos y pues la verdad planes de, en el caso del amor sería más adelante. Sí, estoy creo muy joven y mis expectativas ahorita son ascender en la Policía Nacional, terminar mis estudios, mi carrera y pues más adelante, sería más adelante. Desde el municipio de Tocóa en el departamento de Colón, con la cámara de Mario Cruz, este es un informe de Oscar López.